Sí, porque se me cae uno para cantoce Sí, sí, no, no, yo con Paco hasta el fin del mundo Claro, pues si hicimos No, no, pues vete para allá, Roque, vete para allá No, vamos a hacer una cosa, chavales, vamos a hacer una cosa Joder, que veis, somos cuatro, el muchacho es nivel 30, será Y no, es verdad, pues toma Sornio, vamos a mirarles la cara a estos imbéciles, ¿vale? Me muteo ¡Ea! Eso, eso, quítatelo, quítatelo Vamos al lío, gente, esta la ganamos Vamos a cocinar, vamos a cocinar Vamos a cogernos O... Sí, 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 está, se gana Ven aquí para la... Oh, no, gente, cámbiate Voy a ir con un arumni Arumni, un arumni, no Vamos a ir con un Roque Pack de blindaje, blindaje a tope, tío Vale, estamos full ready Venga, ahora sí que sí Esta es la definitiva Aquí, hundimos la chabineta A pichamos Luego la quemamos Tío, siempre me pongo en el lateral derecho No sé por qué, te lo juro Tengo la manía de quedarme aquí Y me acabo veniendo aquí Sí, 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 ahora le... A darle la plata al chaval, ¿eh? Sí, sí, sí Este mensaje, este me he muteado No, creo que a ti te voy a exagerar tantas cosas Que el chaval no se pese a poco Que, 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 coño Que me está riendo de mi nada Que vaya Joder, pues si está riendo de él Que no, que no Cacho, que he pensado, tío Este pavo me dice que no, coño Que no, hazte caso Muele el muteo, tío Que tenemos que ganar hasta por la tira Lo siento, ¿eh? Ya, vale, tío Qué pita, es la más guapa, ¿eh? Vamos al lío Van a ver... No, no, ese no cierres, Sornio Ese no cierres Cierra justo estas, ¿vale? Las del pin ¿Tiene una pared que da para afuera? Eh... Creo que... No Sí, aquí Ah, aquella, vale, vale Es que hoy ya te escucho desde aquí Si antes no me escuchaba Pasa que no me escuchaba bien Pero el directo Esto se cierra Aquí Lo hacemos de chilling Vale, ¿esto qué? ¿Dónde coño va esto? Uh, esta es buena Ah, vale, a ver No había visto yo estar de aquí, ¿eh? Vale, buena Esa es Vale, seguramente Vaya a venir con el fuzi y todo eso, ¿vale? Así como chujito Ah, vale Al turrón Sí, que alguien se quede cubriendo Sornio Quédate si querés O que alguien se quede cubriendo Una puerta de B, ¿vale? Que va hacia el pasillo De azul El de laguillo y tal Pues esta es buena, realmente De aquí puedes defender Aquí bastante huerto, ¿eh? Muchos ojitos, Sornio, ¿vale? Van a entrar por aquella puerta, ¿vale? Muchos ojitos Detrás tuya Ojito a la puerta Justo, vienen por aquí No disparas a la puerta No sé que los veas, ¿vale? Vale, el fuze Buen avión Una a mi derecha, ¿vale? Pasillo Quiero ir a por ahí, ¿eh? What the boy ¿Dentro? Vale ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Sí! ¿Ha pasado? Tío, me mata a Sornio, un tío El karma ¡No! ¡Ah, bárbaro! Estaba tumbado, tío Me ha matado, tío ¡Ah, qué pena, eh, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Esta! Va por Sornio Muy buena, Sornio Has matado al lenguerón de Pablo Muy buena No sé dónde queráis Yo he votado, le voy a votado, le voy a votado Vale, vale Venga, vamos a ganar esta Mira 2.0 Igual me pillo una mira corta ¿Vale? No sé No, una larga Una larga Es que hay pasillos muy largos, gente Pero bueno ¿Tengo escopeta? Sí Ah, soy muy buena, eh Soy muy buena Porque... Bueno, soy muy buena Yo a mí mismo, ¿sabes? ¡Uh! ¿Qué bien lo he hecho, caramelo? Gracias, tío Chocas, gracias, tío Pero sí, sí Porque sé que estaba plantado Digo, vale Digo, para la derecha no está cubriendo nadie Digo, para la izquierda Digo, vale Digo, ir a por el que plantaba Y luego por el otro Hasta seguido Disparo, y ya estoy seguido por el de arriba ¿Irán aquí ahora? No lo sé Espero que sí Para que cambie un poquito ¿Sabes? Ahora mismo nos estamos cogiendo Al menos yo Voy a intentar que en defensa No cojamos las típicas, ¿sabes? Es decir, es que la típica Es la de arriba y tal Pero bueno Van a elegir la de arriba Al fondo, ¿verdad? Sí ¿Esta es una puerta como tal? Vale, la vamos a entrar de aquí Aquí hay uno ya, ¿vale? Vale, esto es en el norte Vamos a elegir un lugar del norte Este, perfecto Let's go Vamos a ver los compañeros Ah, ya pasa No pasa nada ¿De qué? ¿Qué pasa, coño? No, no pasa nada, tío Ah, vale Eh, tranquilo, vale, vale Jajaja No, yo me meto ahí Mira, mierda Coño, puta paloma Se me ha asustado la paloma de detrás Vale, la puerta está al fondo Es la del fondo derecha Ojalá, justamente hacia arriba Y es la puerta que tenemos justo a la derecha ¿Vale? Ahí, aquí Debería haber una ventana No me lo voy a creer No se ve que tenías hasta ahí, tío Te lo juro, ¿eh? Te lo juro No se ve que llegabas hasta ahí, tío Digo, este típico tiene que saltarme No se ve que llegabas hasta ahí, tío SORRY ¿Cómo que SORRY, coño? No, soy ayer mismo Soy la cuenta segunda de la choca Y ahora yo soy choca Vale SORRY, ponte el escudo Ponte el escudo, SORRY No tienes el escudo para esto Ahí está Vale Aja y rappel Ahí, ahí se te va a hacer Ya lo he invertido, lo he invertido Así te sale mejor Tu aguanta, ¿vale? Eso no, tú cubres esa ventana Es que estoy miedo Te da la info de decir Sigue haciendo eso Para que lo dejes de hacer Porque muchas veces pasa eso Es que tiene el láser puesto Nunca tengas el láser con el Blackbird, tío No, tú cubres Cubres igualmente ahí, SORRY No te preocupes Vale, te va a salir No, no, cubres Tú simplemente cubres No corras a C, cubres Bueno Es que tiene la manía de decir No sé por qué De decirle Cubre esa ventana Y se va por la ventana O sea, a pegarse a la ventana ¿Sabes? Realmente tiene que esperar O tenemos que esperar en este caso A que los otros avancen un poco Porque un 2x2 no van a poder hacer nada O sea, un 3x2 no van a poder hacer nada Aguanta ahí, SORRY Que te va a salir, ¿vale? Me atilla Mira, es que la han abierto La han abierto por ahí Vale, pero esa ventana no va a dejar No va a entrar, ¿vale, SORRY? Vete por la otra Es que no, nunca puede hacer eso Pero claro, tampoco se le puede Es que no le puedes O sea, no lo voy a prender ahora En 20 minutos, ¿sabes? NT, gente, NT Ah, una penita, una penita Lo llevabas viendo desde el principio ¿El qué, perdón? Gente, cuando me ha salido Pablo Da igual, digo, tiene que saltarme No se ve que podría literalmente irse hacia esa rampita, tío Vale, pues vamos a hacer unas cositas por aquí Van a ir arriba Venga, vamos arriba Voy a cogerme yo Voy a cogerme este Voy a ir un poquito por fuera Aunque lo he dicho, aquí sería jugar en punto ¿Por qué? Porque en el momento que yo muera Siento de mucho Estamos, lo sé ¿Vale? Estamos un poco Lo sé, lo sé, lo sé ¿Y eso no se puede jugar en partida rápida? Son reglas de rank Las que hay actualmente en el TS Por eso nosotros no estamos jugando ahí Porque encima son Al ser reglas de rank Bueno, sin abandono Son mapas aleatorios O sea, para que toque este mapa Tienes que lidiar De que no te toquen los otros 10-12 mapas Vamos, venga ¿Dónde estamos? Vale, mismo sitio tal y cual Vamos a la baja reforzada Aunque esto yo lo abriría, sinceramente Este sí que lo reforzaba Y sería hacernos fuertes aquí Voy a tener que hacer spawn kill Ahora bien, ¿por dónde voy a ir? No estoy todo seguro Pero alguna se me ocurre Vamos a ver qué tal Además, hemos reforzado solo dos, ¿vale? Ha sido lo demás reforzado ¿Qué coño? Tengo que estar Vale, no voy a la tipa de mierda Sorry No sé que estaba ahí tú ¡Corre, gente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Este no era ¿Qué coño era con la ventana, tío? No, no era ninguna de estas, tío Ah, esta era la del palete Pero esta no era la ventana que yo decía, tío Mira, esta otra puerta Esta también es buena Bueno ¡Hola! ¡Hola! Me ha metido el Pablo a ti Chupado, está contigo Justo ¿Me ha matado el Pablo? Creo que sí Qué pena, gente Pero eso no puede dejar de punto Literalmente ha sido pasar 30 segundos Y no había, literalmente, nadie vivo ahí, tío Pero bueno, muchas gracias Deepress Deepress Grande, compañero Vale, vamos a pegar un russeo Pero lo he dicho ¿Qué hemos hecho antes? Un jacalino Vamos a pegar un Uf, es que nos renta mucho más un jacal, gente Vamos a pegar un jacal Se ha perdido un jacal Un sledge Por el tema del martillo y de entrada rápida La verdad A ver Deberíamos jugarla en equipo Sinceramente Pero es que me aburro Vale, de jugar, gente Lo que quieras, lo que quieras Coge lo que quieras Luego si no podemos Podemos cambiarlo Es que lo se ve, digo, tío Estoy echando un tío por aquí Digo, no, no creo que sea nadie Porque está el Orix Que era nuestro No, es que Orix se ha puesto A correr de un lapado, tío No veas que me parió Vaya, vaya También de los cojones Y justamente cuando estoy Esperando a la ventana Te suscribes, Deepress ¡Gracias! Pero todo, tío No se pasa Pero te hacemos Y no te voy a ir por aquí, eh Bienvenido Vea, ahora no se inscribe nadie Cuando ve esto No, tiene que ser Cuando está el momento En el que tiene que entrar nadie Eh, ya me voy a prender el mapa Eh, una tontería Taca, 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 taca Paco, paco, paco Que mi paco Paco, paco, paco Vamos, tenemos a por cojones, ¿no? Está en cocina, ¿vale? Creo Sí No tenemos Breachars Me da igual Venga, venga un roseo Que me cago en día Muchoito con el spam Que va aquí Muchoito aquí va a pasar Por toda la gente delante Aquí hay una ventana Era esta, ¿verdad? Sí Justamente esta Unos holdeando Además con pistolitas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pistolas? ¡Campela, perro! Madre, ¿cómo te ha puesto, tú? Uh, a ver quién pica eso ¿Dónde está? Está aquí, está aquí pica Está aquí Salme, perro Me va a seguir este, ¿vale? Espera que venga No, 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 no Está aquí Me asesor, me asesor Me asesor ¿Dónde ha muerto? Arriba, ¿no? Coño, balas ¿Eso es una ventana? No Buena, ¿será ella? Ah, ¿han invierto arriba? No me voy a creer que han invierto arriba Ok Se han abierto aquí ¿Buena? Voy, ¿vale? Voy a migrar Aguanta, coge el silla y voy allá ¡Coge los coños! Voy, aguanta, aguanta Entro contigo Si no hay ni puertas aquí Estoy Buah, hace ganar Me ha cegado entero Me ha cegado entero Ah, te cego a ti Sí, enterísimo Oh, me estaba equivocando el culto sonido, tío Te digo, me he cegado entero, tío Es que vale Es ceganterísimo, tío Qué pena No quería ir a para el otro, gente Quería averiguar dónde estaba el segundo Pero no se ve que este tío estaba dentro de un punto, tío De hecho, no sé ni qué zona del punto Esa es la zona que menos Uf Siempre hay que ir aquí arriba, tío Vale Vamos a ver qué tal está Vamos a jugarla muy safe en el punto Uf Voy a jugarla con un Guamain Porque van a coger temas de flashes Temas de fuses y tal Y Sornion Uf Es que a ver, te digo, es normal, eh Sornion es nivel muy bajito Uf Bueno, pero antes me estaba buscando O sea, cuando he ido por fuera y tal He visto como Sí, sí, sí Bueno, los podéis coger también vosotros No hay problema No los comemos Ah, sí, es verdad, venga Bueno, estoy acá en mi bitube Ah, está Ah, what the fuck Vale, ahora Madre mía, estaba totalmente perdido Nos hacemos fuerte, ¿vale? No cierres eso, Sornion Vamos a hacernos fuertes por aquí, ¿vale? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Venga, gente Ahí está, se remonta Vamos Eso sí, me tengo que dar un punto Por cojones No queda otra Me gustaría un castle Para el siguiente A ver si le puedo decir Bueno, me cojo yo mismo un castle, ¿sabes? Voy a jugarlo Como tengo que jugar Sí o sí por cojones en punto Porque encima está todo Cogen ellos en esta posición Y están todas las vistas a la calle Lo ha roto por la cara Vale, ¿dónde es que nos quedamos? Vale, muchos ojitos, puertas y tal, ¿vale? Voy a cerrar todo Porque si no puedo depender De que cubra X puertas y tal Para el final esto no hemos hecho nada No, hombre, pero no es ahí, no Sornion, hijo, que estoy yo Vale, tienen literalmente una puerta Que cubrir dos personas, ¿no? Creo que andan por allí Podéis los dos cubrir aquella, ¿verdad? La brecha, acaban de abrirla Estoy abriendo la brecha ¿Rappel? Sí, contigo, Edu De Rappel, de puerta, puerta Pero esa era de Edu Porque me ha dicho que cubría Rappel Voy, aguanta He tocado Están dentro Info DS Está afuera Voy yo, voy yo, cubre, ¿vale? Aguanta, cubre Vale, está por allí, aguantame Vale, obviamente No tiene nada Para tirar nada O sea, se cae su pepo Sornion por toda la cara O sea, pasa verdad De todo, ¿sabes? Vale, tiene que matar Primero a Sornion Y luego verme a mí algo Vale, está allí, perfecto Sigue allí Está todo en el mismo sitio Muy buena gente, muy buena Oiga, la remontada ¡Vamos! ¡Vamos la remontadita! ¡Vamos! ¡Cada con 10! Venga, va ¡Ataquiño! ¡Ataquiño es lo más complicado, eh, gente! Bueno, vamos a ver dónde están Y depende de dónde estén A ver, te digo, me encantaría Cogerme montaña Pero aquí no va a funcionar montaña Porque necesitaría que alguien Me cubriese, tal y cual Y lo veo complicado, ¿verdad? Así que me vuelve la cabeza, ¿vale? Por cubrir, tal Bueno, vamos con una imána Mientras ¡Venga! Se viene el comeback La remontada De remontation Gente, ¿creéis que se puede? ¿Sí o no? Mmm... Nada, que lo que sigo diciendo Estoy haciendo un proyecto En interiores Todo lo que son viviendas Edificios Las casas Todo esto Eh... De hacer una puta casa, tío Estoy haciendo una casa, literalmente Y muchos de vosotros me diréis ¿Y qué estás haciendo realmente una casa? Pues... Realmente es que una casa En electricidad No tiene mucha, mucha cosa Es más el por culo, ¿no? Pero una casa Literalmente tiene Enchupes Y... Y interruptores Quiero decir ¿Qué pasa, me loco yo? ¿Verdad? Lleva que un rato ¿Qué pasa? Proyectores interiores ¿Va bien? Eh... Sí, bueno Lo he empezado hace dos días, tío Vale, vale, vale Lo siento, ya está, ya está Ya está Mira, va a pasar el imbécil Ya está, tío Ahora ¿Va bien el día, velo? Sí, sí, la verdad es que muy bien, tío Sí, sí La chavioneta está pinchando Está bien ¿Qué hemos visto? Bajar como un pájaro Y no has pegado, ¿no? No, no, no has dicho No, he visto algo Digo, abuelo, que voy a Como un hijo de puta ¿Sabes qué es lo peor? Que tenemos una persona ahí cubriendo, ¿sabes? Sí, sí, sí Bueno ¿Esto es así? Voy al día Escúchame, me he pegado una risa, tío Porque en tu cara Has sido como literalmente yo Bajando todo rápido Sí, sí, sí Bueno, bolete Vamos al lío Suerte Venga, venga Oye, si no he booteado ¿Ahora sí? Hola, hola Me han reforzado ¿Me han reforzado? Pues abrid entonces si podéis, ¿vale? Me voy a ponerse por abajo Creo que está, eh Vale Se va a ir de un poquitillo, ¿vale? Muy bien ¿Cómo tenéis eso para entrar? Vale Voy a ver si perejo no trae ese, ¿vale? Bueno, para cuatro Tiene que morir al menos uno No me van a asomarse ¿Tengo otro? Vámonos Vale, salte a pegar ese tú Vale, me voy a hacer una cosa, ¿eh? Una locura Una pedaza de locura, ¿verdad? Oh Qué buena ¿De qué? ¿De qué haces? ¿De qué haces por ahí, coño? Te va a faltar el cantudero ¿Por qué estás agachado si no morías, tío? Sí, ¿no? Muy buena Me echaste el campamento detrás ya, ¿no? Ya lo he visto, tío Y luego he visto, fíjate Justamente he visto No sé quién ha sido Pensaba que era tú Uno que ha ido por el saltito Y ha pegado un bote Y digo, madre mía Bueno, bolete Aquí se ve el comeback Agárrate a los machos Vamos al lío Vale, gente Lo he dicho En ataque no íbamos a poder hacer mucho O sea, que hayan pasado 20 segundos Y estemos solos Digo, pues es que te Iba y me puse a ese Y si me cargaba ese Puse a ese punto Y ha sido por el hecho De que se ha agachado, tío Se ha salvado Pero bueno ¡Ahora sí! ¿Con qué vamos? Antes hemos ido con ¿Con qué hemos ido antes? No lo sé Gente, decidme Un guamai Antes hemos ido con un guamai Vale, vale Guamai, guamai No te cojas una cabera, Sornio No te cojas una cabera Eres nivel 20 Es un mapa nuevo No Necesito que pedalees Sornio Utilidad para el equipo Por eso yo cojo un Esto Un Ah, coño, aquí Un guamai No sé qué está cogiendo Otra vez Este que sí Estamos imbéciles No, no, no referce ahí Sornio, no referce Abrimos ahí, ¿vale? Si puedes abrir, perfecto Perdón No No voy a poder No No me van a abrir Es que no quiero gastar yo Las dos impactos, gente No quiero No quiero gastar Las dos de gran impacto ¿Qué pasa esto, tío? Nos hagamos con dos drones, tú Vale Cierro todas las puertas que veo ¿Vale? Sí, abre, abre Abre en esa Si puede Sornio, sí En esta de aquí ¿Qué han abierto? ¿Qué han abierto? Yo Ah, vale, coño Necesito que hay que encubrirse la ventana ¿Vale? La ventana por la que suelen picar siempre Es que no es utilidad Ninguna una cabida, tío En esta posición En este sitio ¿Es buena? Sí, pero bueno Sí, sí Lo se usa Aquí estamos los, eh Porque no tengo al alma Seguramente me pueden pulsar incluso desde aquí dentro Es lo malo Ah, mira, mira, mira Ah, ir Dame aquí Me cago Puerta, ¿vale? Al menos uno ¿Puedes picar? ¿Puedes hacer prefire a la puerta? ¿Puedes picar? ¿Puedes picar? No, me lo voy a creer Que rata eres Bueno, pablete Me voy a matar a cadera Pero me quedo así en balas ¿Viste, tío? Nah, qué pena, tío NT, probablemente No voy a hacer mucho, tío Este carro No se puede tirar Yo y Paco Los mejores del universo Se ha matado cuatro Paco No va a ganar No, vale NT Bueno, Melo Yo marcho ya ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes